¡Hola mis amores bellos! Hemos viajado hasta el Petén Pero ahora les diremos en qué parte de Petén ¿Cómo se llama aquí chicos? ¡El Aranjo! Y estamos listos para nuestra dinámica de hoy ¡Bienvenidos! ¿Listos para subir a bordo? Abróchense los cinturones Porque nuestra aventura comienza Porque nuestra aventura comienza ¡Hola corazón! ¿Cómo te llamas? Adriana ¿Cuántos años tienes Adriana? Nueve ¿Lista para participar? Sí ¿Quieres ganar? Sí Ok, bueno Tienes que elegir un papelito de los que están aquí ¿Y sabes leer? Sí Ok, ¿qué es lo que dice tu papelito? Historia Ok, tienes que prestar mucha, mucha atención Porque tienes que seguir la historia Justo donde yo la deje Ok, cierto día Había un hombre que era muy, muy bajito de estatura Pero quería ver a Jesús Entonces decidió subir a un árbol Dijo que desde ahí podía ver mejor a Jesús Jesús venía caminando cuando de repente se vio al hombre Le dijo que quedase ahí y dijo que para verlo ¡Muy bien chócalas! ¡Muy bien! Más adelante te vamos a dar tu premio Gracias por participar Hola mi corazón bello, ¿cómo te llamas? Dulce Mariana ¿Cuántos años tienes Dulce Mariana? Nueve Nueve años, ¿lista para participar? Sí Ok, saca el papelito y me dices qué es lo que te toca ¿Será canto? ¿Será historia? Y dice que le toca Un canto Un canto Ok, vamos a pensar qué cantito podemos ponerte ¿Cuál quieres? Los 66 libros de la Biblia Pues ese no va a ser porque el cantito es Seamos chispas radiantes De luz muy brillante capaz de iluminar ¡Muy bien! ¡Se lo sabe! ¡Chócalas! Joaquín Joaquín, ¿cuántos años tienes? Siete ¿Qué dice? ¿Qué dice? Canto ¡Canto! ¡Ahora sí! ¿Listo para cantar? Ok Dar y recibir De amor ¡Ay no! No te lo sabes Bueno, gracias Déjame el papelito aquí Fernando Fernando, ¿cuántos años tienes? Cinco Cinco años, ¿te sabes leer? Aquí te vamos a ayudar Elige un papelito Y nuestro papelito dice Historia, ¿te sabes las historias de la Biblia? No te sabes las historias de la Biblia Ni una Ni una chiquita No te sabes la historia de Jonás Ok, gracias por participar mi amor lindo Seguimos con nuestros pequeñitos de El Naranjo Petén ¿Cómo te llamas mi vida? Eliana ¿Cuántos años tienes? Siete ¿Lista para participar? Nos dice Historia Ok Nuestra historia Es súper fácil En el principio Dios creó A Adán Y a Eva Entonces En todo el jardín del Edén Les dio de todas las frutas Menos Manzanas Menos las manzanas Gracias por participar mi amor lindo Gracias Victoria ¿Lista para participar Victoria? Sí ¿Cuántos años tienes? Doce ¿Quieres canto o quieres historia? No importa lo que sea No importa Ok, vamos pues Entonces Vamos por acá Y te tocó Historia Historia Ay, te tenemos que poner una difícil Pensemos en una historia difícil Aunque todas las historias son fáciles, ¿verdad? Sí Ok José José Tenía muchos hermanos Pero sus hermanos Lo vendieron Porque sentían celos de ellos De él Porque pensaban que el papá lo amaba más a él que a todos Porque le regaló una túnica de colores Entonces lo vendieron Y él fue el esclavo en Egipto Entonces él llegó a ser el capataz del faraón Después de sufrir tanto Muy bien Chocala Lo hiciste muy bien Esta ha sido una parada más en nuestra Ruta Infantil Te invitamos a que sigas nuestras redes Nos encuentras así Como Ruta Infantil Recuerda En el Naranjo Petén somos ¡Angelitos de Esperanza! A ver, otra oportunidad Les dio de todas las frutas Menos Menos Naranja ¿Quieres una oportunidad, sí o no? Sí, pero para acá Ok El Señor es mi pastor Gracias por participar Feliz pastor Y no voy ya ¡Mua!